¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tengo un huevo sorpresa de Harley Quinn de la película Escuadrón Suicida hecho completamente de Play-Doh. Pero antes vamos a abrir esta muñeca de ella. Aquí la tenemos dibujada. ¡Sáquenme de aquí! Aquí tenemos a la peligrosa Harley Quinn. Bueno, ¿es más peligroso mi martillo que yo? ¡O quizás no! Harley Quinn trae la ropa que lleva en la serie DC Superhero Girls. Lleva antifaz negro y una camiseta de rombos negros con rojo que recuerdan una baraja. ¡Pum, pum, pum! ¿Su nombre viene de la palabra Harley Quinn? Sí, parece un Harley Quinn. En DC Superhero Girls le gusta hacer reír a sus compañeras. Aunque su humor es ingenioso y no siempre se le puede entender. ¡Sí, no lo puedo negar! Vamos a sentarla para que pueda ver cómo quitamos las piezas de su huevo sorpresa. Bien, estamos listos para empezar con este huevo de Harley Quinn. En este huevo ella trae la ropa que usa en la película de Escuadrón Suicida. Empecé con su chaqueta. En esta película Harley está bastante locuaz. Bien, quitemos la manga de su chaqueta roja con rayas blancas. Harley Quinn es una integrante del Escuadrón Suicida, un equipo de criminales peligrosos. ¡Mira qué original es su cabello! Tiene una coleta rosa y otra azul. Aunque la parte de arriba tiene su color natural. ¡El rubio! El Escuadrón Suicida es liderado por una mujer llamada Amanda Waller. Ok, quitémosle la otra parte de su cabello rubio con rosa. Harley Quinn era una excelente gimnasta cuando estudiaba. Es una combatiente ágil y una buena acróbata. Le estoy quitando sus reflejos rosas. ¡Súper! Aquí nos queda solamente su cara. Ella acostumbra llevar un corazón en su mejilla. Casi nadie es tan ágil como ella. Pero el Guasón y Batman sí la pueden superar. ¡Mira! Al igual que su cabello, tiene sombras de ojo rosa y azul. Aquí tenemos de cerca sus lindos ojos azules. Quitémosle la sombra de ojos. Es la última pieza de su cara. Bien, estamos listos para quitar la capa verde de Play-Doh y descubrir qué hay adentro. ¡Aquí vamos! ¡Yupi! ¡Cuántos juguetes divertidos se ven aquí! ¡Ya quiero abrirlos todos! Bien, vamos a empezar, si puedo sacarlo, con este juguete del sombrerero loco de la película Alicia en el País de las Maravillas. ¡Vamos a hacer una fiesta con té! ¡Bienvenida, Alicia! Este excéntrico hombre le hacía sombreros a la reina. ¡Sí! ¡Siempre me han quedado preciosos! ¡Daray, daray! ¡Encantado, Mademoiselle! Este sombrerero es un gran amigo de Alicia y haría cualquier cosa para protegerla. ¡Adiós! Vamos abriendo una caja sorpresa de Mystery Minis de Disney. ¿Quién crees que nos salga? ¡Yupi! ¡Nos salió la reina Elsa de la película de Frozen! ¡Hola! Estoy feliz porque los árboles ya se están llenando de nieve. ¡Me encanta el invierno! ¡Me encanta el hermoso cabello de Elsa peinado en una trenza! ¡Gracias! Bueno, voy a aprovechar que hay nieve y voy a hacer un muñeco con Anna, mi hermana. ¡Adiós! ¡De lujo! Ahora me gustaría abrir una bolsa sorpresa de los Simpson. ¡Es Krusty el payaso! ¿Dijiste mi nombre? ¡Ah! ¿Ya empezó el programa? ¡Claro, Krusty! ¡Ya estás frente a la cámara! ¡Ay! Pero... ¡No se me ocurre ningún chiste! ¿Por qué no me traen al mono ese y que haga alguna de sus monerías? ¡Eh! Se suponía que era un chiste, pero... ¡Mejor me voy! Mientras Krusty mejora sus chistes, nosotros vamos a abrir un juguete de un zombie. ¡Mira! ¡Es un zombie con una patineta! Supongo que así avanza más rápido para perseguir a sus víctimas. Su patineta es verde al igual que su piel. ¿Tú crees que este par se llevarían bien? ¡Eh! ¡Eh! ¡No sé! ¡Cuéntame, amigo! ¿Te gusta tomar té de vez en cuando? ¡Hablando de té, me voy por uno! Bien, hay que abrir ahora un Barbie Fashion Pack. ¡Mira! Un vestido de cuadros negros con blancos y con tela transparente en la parte de abajo. Con los listones negros se puede atar en el cuello. También se puede desabrochar para ponérselo a Barbie. Aunque no es muy del estilo de Barbie. Creo que le queda mejor a Harley Quinn, ¿no? Ok, vamos abriendo una bolsa de minifiguritas de Lego. Aquí hay piezas para armar. ¡Hola! Este es el gato de Cheshire. Es rosa con rayas moradas. ¿Te gusta mi sonrisa? Estos dos personajes son de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Sí! ¡Te invito a tomar el té! ¡Adiós, gatito! ¡Sigamos con esta bolsa de My Little Pony de My Moji! Son ponis con cara de emoticonos. Es Rarity sonriendo. Y su cutie mark de tres diamantes. Su cuerno es tan puntiagudo como mi lápiz cuando le saco punta. Sí, o como mis alfileres con los que coso los vestidos. ¡Adiós! ¡Súper! Mi último juguete es una bolsa sorpresa de Trolls. ¡Yupi! ¡Nos salió Poppy! Solo que trae ropa distinta a la que suele usar. Ella es un troll con mucha energía y también es muy positiva. ¡Sí! Hace un día increíble para salir al campo y oler flores, ver las nubes, saltar. Parece que le explotó el boiler. ¡Ja, ja! ¡Adiós! Muy bien. Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!